Hola Boas, bienvenidos todos y todas a este vídeo que presentamos a finalistas de la categoría de Festivais, los Premios Martín Codas de la Música. Hola a todo el mundo, hola Melona, hola Recuí, hola ¿Qué tal estades? ¿Ven? Todo estupendo, maravilloso, estamos Sanz. Exactamente, salvos y salvas no, pero Sanz estamos. Vale, bueno, yo voy a decir que estoy encantado porque son muy fans de los tres festivais, tengo también reservado mi corazón, pero la verdad que estoy encantado de que este año estén representados los festivais maravillosos, tan escalados como vosotros, de eso hablaremos ahora. Melona, de eso hay una botella, de eso que todo el mundo recibiu esa su botella Premio de las Adegas Martín Codas, que fucheis ainda vos, Boas, e ainda estás en abril. Bueno, eso por ahora, por ahora. E eso que moitas y moitas de vos también son de músicos e artistas, que ¿quién os diría? Melona. Echa de agua, ya. Vale, mira, Melona, tenemos ahí beso a Pamper, beso a Coque, beso a Bruno, beso a Emilio. ¿Puede ser? Estades ahí embozados. Sí, claro. Vale, un saludo a todos. Vale, mira, contádenos un poco, porque aquí tenemos un poco de todo. Festivales que se cancelan, festivales que se aprazan, festivales que parece que se cancelan, luego se aprazan y luego se vuelven a aprazar. En vos ocaso, creo que en unas y más niñas contaremos con vos a altura de Osamaín. ¿Puede ser? Bueno, en nuestro caso, en principio, tuvemos que adiar a 15 días de que se celebrara o festival, pues pusiéndolo a las datas de finais de outubro para Osamaín. E ainda está a decisión definitiva por tomar, porque dependemos dos aforos que puedan tener los espazos donde levamos a cabo o festival. Probablemente en el plazo de una semana tomaremos la decisión definitiva y comunicaremos. Ojalá pudiéramos llevarlo a cabo, pero ahora mismo no sabemos si lo podemos asegurar. Vale, ahora todo va a curtísimo plazo. Más que entendible. Ahora, o Cuir desde Aulloa. ¿Qué tal estaves? Dádeme un saludo por ahí. Muy bien, aquí con un autónomo precioso. Pues es verdad que sí, es miña estación favorita. No sé por qué a xente prefiero verán o a primavera, o autónomo o tempo da fartura. Mira, yo teño aquí que hay un tal Adrián por ahí, pero ves o tres cabezas que se presenten, por favor. Adrián Gallero, o que está no medio. Hola, Marta Álvarez Quinteiro, de Grancha Maruxa, y yo mismo, Braulio Vilariño, Lalo. Encantado, Lalo. Mira, de nuevo caso, creo que si me equivoco vos, te decidiste desadiar para o ano que ven o festival. ¿Cómo fue esa toma de decisión, aparte de complicada, supongo? Sí, bueno, pues estivemos dándole voltas bastante tempo, sobre todo al principio, y al final llegamos como a idea así muy básica de que un festival como Agroqueer no tenía sentido hacerlo si teníamos que estar con distancia, sin poder tocarnos, sin poder abrazarnos, sin poder vicarnos. Y entonces fue como, bueno, pues qué pena y tal, pero hecho que hay, ¿no? Entonces, pues íbamos a pensar para o ano que ven, sí, sí. Es que era imposible, un Agroqueer sin contacto, imposible. Enténdese, Ben. E Revenidas, ¿qué tal? Hola, Joan. Hola, muy bien, pues aquí andamos. Pues nada, nos acabamos de placer, fai quince días, una versión adaptada que chamamos Revenidas en Conserva, donde sí que contamos con apoyo de os patrocinios que tiñemos, pues también Martín Codas anda un poco botándonos un cable, e también das marcas FES Galicia, Rías Baixas, e sí, foi un avataria muy, muy dura, porque tiñemos el festival programado con un proxito ambicioso para este ano, para setembro, cambiábamos de data para agosto, para setembro, con toda la pandemia cancelamos, después, claro, volvemos a facerlo con un formato en Conserva, mezclando streaming, actividades para cinco centas, de balde, de pago, tuvemos algún problema también vecinal, porque salieron todos lados que nos hicieron un escrache, que traíamos a peste, y bueno, afísos, demostramos un poco la cultura segura, y aquí estamos. Militando, porque la verdad es que esos tres festiváis militantes, tan diferentes entre vos como semellantes por otro lado. A mí, vuelvo a decir que me encanta que en este ano teníamos, en la final, festivales escalados, cuando digo escalados me refiero a escala humana, de persona, sen, digamos, grandes macroeventos, en este caso, que también teñen a súa parte boa positiva, pero en este caso temos a Melona, festival urbano, temos a Agroquir, que se ha oído todo o nome, no interior, na Ulloa, e temos mar también por parte de Vila Suán, así que está representado aquí todo o país, en ese sentido. Quería falar con vos, quizás un poquillo máis serios, también collendo os valores diferenciais, e identitarios da Agroquir. Falar un poco, también, de esa dimensión dos festivales, grandes, pequeños, como pensabas que vai a afectar todo este tema da COVID, se vamos volver a un, a un escala máis humana dos festivales, se van poder seguir convivindo, grandes eventos con festivales, con valores diferenciais, como puede ser Camarón de Bosso, e se os afectos, se os cuidados, también en un alusión a Agroquir, pero a todos, se podemos situar os afectos, se os cuidados, das personas, dos músicos, dos artistas, dos trabajadores, dos asistentes, das familias, de todos os usuarios dun festival, se podemos situar eso no centro do debate, de novo, no sector musical, e facer que un festival teña música como centro, e na que a experiencia se sea máis completa. Cando no mato digo, ¿cále era a pregunta? Pois sí, muy ben fiada, muy ben fiada a túa pregunta, e ahora a ver se che fío tamén a resposta, pero sí, desde logo, penso que despois disto, pensamos, desde aquí, do nosso festival, que todo vai a ter unha dimensión diferente, vai a ter máis preponderancia, pois digamos, eso micro, eso máis escalado, como te dices, a unha escala máis humana e máis pequena, non? Donde a relación, e a relacións interpersonais vayan a ser moitísima máis importantes, especificamente, nos cuidados, non? Nesa historia de ser conscientes de que nos temos que cuidar uns a outros e proporcionarnos unha calidade humana que realmente, a perda de ese apoio que nos fixo chegar a donde estamos, non? Tamén, a nivel humano. Entón, dende a nosa ideología de festival, pois está precisamente recuperar, xa desde o principio, esa escala máis próxima e cercana á terra, ou á natureza, á naturalidade, non? E entón, sí que vai a ter, ademais, a música é moi importante, é moi importante e os artistas que están dentro da música como, digamos, a xente dinamicador das relacións humanas, non? E a parte é a lenguaxe máis universal con ela e máis terapéutica. Entón, a través da música e precisamente temos que recuperar esa relación entre nós e se cadra en ámbitos máis pequenos, máis de proximidade, pero sin deixar de existir. Por iso, quizás, nos temos que reinventar, buscar pequenos espacios, levar máis ás aldeas, se cadra o nosso festival ten se que diversificar no espazo e dividir por toda a comarca en vez de ser un evento central, pero sempre iso tamén nos permitiría ter un habano máis grande de artistas, non? Poder poder e obedecer muchísima máis intersecuación das aldeas, a xente que está vivindo no nosso entorno. Ok, ok, moitas gracias. Melona, como vedes o vosso futuro nestes tempos e tamén a tener un pouco do que estamos falando desa proximidade, que no vosso caso máis urbán, pero a vez tamén hai unha idea que é o dereito á cidade tamén, non? Que estamos vivindo tamén con todas estas normas e protocolos, que estamos tamén tendo que adaptarnos a moitas normas no espacio urbano e que o vosso festival que en grande medida é síntoma ou busca un pouco a liberdade tamén internacional, como o contades o vosso futuro como festival e que claves vos gustaría que tives neste novo escenario social. Adiante, Melona. Dios, que se sudo todo. Venga, Pumper, animante ti. La verdad é que últimamente o noso está un pouco negro, porque, claro, nós nos contamos con un espacio que agora mesmo nos permite no poder tener unha cabeça, o tema de contar con bandas internacionales cada vez máis difícil e realmente é que non o sabemos porque antes está cambiando de un día ao outro e la verdad é que estamos un pouco perdidos do tema. O que opinas vosotros? Sí, a ver, realmente eu creo que en este tempo donos marxe para replantear o proxecto e pensar que iniciativas podíamos acometer para que o modelo de festival siga podendo subsistir. Sempre fomos un festival moi en precario donde ao que tínhamos como contrapartida é a satisfacción de poder ofertar ao público unha programación que non era de fácil acceso nas programacións regulares realmente esta situación a nos pasar de un aforo de 200 persoas na sala capital a un aforo de 60 persoas na sala capital para empezar xa non ten sentido ningún ainda que non este tan visible a dimensión relacionada a dimensión afectiva no festival é moi importante poder bailar todos acercados poder abrazarse poder mostrarse afecto todas as persoas é unha dimensión fundamental do festival que nada ten que ver que a frialdade estar sentados en sillas separados por 2 metros sin poder tocarte os teus colegas ou que a xente que acabas de conhecer entón estamos intentando reformular o proxecto para que poida seguir tendo cabida con eses principios iniciales ainda que non se xa com o mesmo enfoque estamos ainda en un proceso de reconstrucción digamos sí creo que son días tamén de repensarse a todos os niveis en ese lugar creo que a música debe seguir ocupando un lugar de resistencia e empezando por re revenidas contanos un pouco entonces a vosa experiencia deste ano é que se tedes algún viso de redimensionar ou cambiar formatos de cara a ano que ven sí nós ao final este ano aportamos por 100% galego cousa que xa vínimos facendo que está claro que a pandemia puxo moi no centro kilómetro cero local un pouco ao fator diferencial de todos os festivais non só o mar a gastronomía así que perdimos a sardinhada que marcaba un pouco a conexión entre todo entre música e territorio e nada pensando que isto vai para longo reinvertarse pero cada día hai que pensar de unha maneira distinta porque non sabemos que vai pasar mañá estamos xa planificando o ano que ven pero como todos que non se sabe que vai pasar en 10 días imagínate en setembro de 21 absolutamente nada eu a verdade que quero reivindicar os festivais como espazos de encontro en eso creo que temos aquí tres vos exemplos tanto na Melona como na Graupir como nos Revenidas bueno que tenéis aí os vosos botellóns premiums eu quero brindar por vos darvos tamén moita merda de cara a final da gara dos premios e se os parece ben deixámolo aquí vémonos o 21 de outubro o mércoles a partir das nove de la noite no Pazo de Pontevedra para eses 60 afortunados os 60 proxectos que ocuparán esas 60 butacas que a día de hoy se segue sendo o mejor permitido para o resto todas e todas podes seguir a gala ese mesmo día a partir de esa mesma hora na nosa web www parece un whisky pero non é premiosmartincodax.gal e nada máis moitas gracias por deixarnos entrar nas vosas casas nos vosos chamizos nos vosos chousos nada que siga a música e que non pare vale veña vémonos saludos veña chao lindas chao 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 Gracias por ver el video.